Estamos en el Centro Comercial de Benavides y la verdad que muy contentos por la intervención de los artistas urbanos y es una manera de poner linda la ciudad, nosotros intervenimos en este centro comercial con mucho amor y muchas veces los grafitis y distintas intervenciones lo que hacen es desmejorar este centro comercial y ahora con la intervención de estos artistas estamos poniendo un valor a este lugar. Nos pareció una idea muy copada esto de traer el arte a la calle, al día a día de la gente, nos pareció que era una propuesta súper interesante y bueno, acá estamos tratando de llenar de colores Benavides. La convocatoria de venir a pintar que siempre nos sumamos en donde se puede, estamos invitados y venimos a pintar con alegría para embellecer un poco las persianas vandalizadas del barrio y bueno, siempre está bueno poner un poco de color a la cuadra. Siempre es lindo venir a pintar porque nos gusta salir a intervenir la calle, el contacto con la gente, entonces eso está re bueno. Me encanta que se haya hecho esto, o sea, se hagan más cosas así por el arte urbano, acá en Tigre, en todos lados, porque es muy bueno, está muy buena la propuesta. Realmente, bueno, estamos contentos de poder hacer confluir la capacidad artística de muchos vecinos de Tigre que pueden expresar a través de estas persianas todo lo que saben y su expresión artística y darle de alguna manera a los comerciantes una apuesta en valor de su lugar a través de esta intervención.